Buenas, Deathpix al barato, bienvenidos a un nuevo video más de Binding of Isaac Binding, Binding, hola Isaac, ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí, compañero? Mierda, compañero, bienvenido a un nuevo video de Binding of Isaac After Real Plus Y hoy vamos a jugar algo tranquilito, algo más calmado, más pausado para, yo qué sé, para estar desarrollando mi mierda Mientras tanto vamos a jugar el desafío Pong, que es un desafío muy lento, muy, muy lento, muy tranquilo Muy lento y vamos a ver, bueno, a no ser que toquen ciertos objetos que destruyen totalmente el desafío y hacen que sea absurdo Antes de nada de empezar, bueno, voy a ver un traguito de mi, de mi, de mi, de mi termo, con el que no quiero impresionar a nadie, eh Caballero Cebolla, Dark Souls, lo mejor del mundo Bueno, antes de empezar me gustaría recordaros que de vez en cuando, una vez cada semana, cada dos semanas Al principio del video me gusta recordar que tenéis abajo el botón de suscribir por si habéis llegado nuevo, por si os gusta el video Que os acordáis que lo recordaré igualmente al final del video, pero por si no, o que si venís viendo otros videos y queréis suscribiros No sé, da igual, que tenéis un botón de suscripción, al lado del botón de suscripción una campana, si ya estáis suscritos En el que la campana, pues, le dais y Youtube os va avisando y también en la descripción dejo Twitter, por si me queréis seguir en Twitter Que en Twitter, pues, voy diciendo cosas interesantes Noticias del canal, noticias de todo lo relacionado con Isaac, de Edmund, muchos retuits de Edmund, muchas cosas así de, bueno, de otros juegos en general también Y de cosas que realmente me interesan a mí, pero que pueden interesar a vosotros Dicho esto, vamos a empezar ya con el, ¿dónde está esto? Aquí Con el RAM, vamos a bajar eso aquí, a la esquinita, bonita, yo creo que está bien de tamaño Y vamos a poner en pantalla completa el juego Y me voy a poner los cascos que me dijiste el otro día, me dijiste, bueno, una persona me dijo Que es malo tener el Bluetooth cerca de la cabeza Y te digo yo que eso es, que no os creáis todas las noticias de que el Wi-Fi y el Bluetooth son malos Porque el Wi-Fi, tú tienes algo con Wi-Fi al lado y no te peta Sino que la onda Wi-Fi está en todos lados y el dispositivo de tu canal la recoge Si fuese realmente malo para la salud del Wi-Fi o el Bluetooth Tendrían prescripciones, tendrían muchos avisos y tendrían muchísimo más control No como las antenas de teléfono Uy, quiero que he apagado los cascos Sí, correcto, he apagado los cascos Eso, perdón, no como las antenas de teléfono Que, un momento Vale Que las antenas de teléfono sí que tienen un poquito más de peligro Pero porque son un tipo de señal un poco distinta A lo mejor me he equivocado con lo que estoy hablando, pero creo que era así No se me oye el juego, esto no está Madre mía, la he liado, la he liado, la he liado Despise Despise liando la parda Despise, ¿cómo no la lia parda Despise? No es Despise, ¿qué coño he hecho? No me va esto La, 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 la Ostia A ver Me encendió, ¿no? Vale Sí, sí, yo sé que vosotros queréis que yo empiece el rank De hecho es que se está escuchando en el vídeo, ¿vale? Pero yo no lo escucho Como que a mí no me va por algún motivo Del, del mundo Ahora, 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 ahora Casi me quedo sordo Perdonadme Vale, vamos a darle a nuevo rank Perdón, a desafíos Pong Mira, el último Probablemente Ultra Hard sea el último que haga Porque me da mucha pereza Pero por ahora eso Vamos a hacer Pong Que es más tranquilo Vamos a dejarle un poquito el volumen a esto Que lo tengo muy alto ¡Ah! Fácil ¡Fácil! Esto es la historia de como un chaval Pues, no sé Un indio Me gustaba mucho tirar flechitas Al chaval este Y, y, y nada Y apareció en el sótano No es Isaac, no es Isaac Lo juro Voy a coger estas llaves así un poco Me gustan, es que me gustan mucho Los desafíos de la After Effects La verdad es que ¡Yeah! Se los han currado un poquito Vamos a, vamos a correr como unas perras Cerdo ¡Yeah! ¡No! Mierda, mierda Sigue, sigue la, sigue la flecha Seguid la flecha ¡Por allí! Se ha ido por allí Espera, espera un momento Se ha ido por allí ¡Ja! Ha funcionado mi estrategia Las he desviado totalmente De donde tenían que ir Vale, gracias Se ha ido por ahí Se ha ido por ahí Gracias ¡Uh! Vida Esto me viene La vida, la verdad es que la vida viene muy bien Vida, velocidad de ataque También viene muy bien Porque todo lo que pille velocidad de ataque Me va a dar muchas libras Está rota en este Pero rota, ¿eh? Rota En este desafío Es lo más roto que hay en este desafío Vamos a esperar a juntarlos ¡Eh! Cuidado ¡Que va, que va, que va! Mierda, mierda El fuego, el fuego ¡Eh, eh, eh, eh! Un gal, un gal, un gal, un gal Vale Han cambiado ahora los mímicos Y se nota mucho La diferencia de los mímicos con los normales Que de hecho ya se acabó el primer parche bueno Y había bastantes nerfeitos De los que yo pues no me había enterado Por ejemplo el boy Que estaba nerfeado ¡Uy! Ministro de interior Prometo que hoy no habrá más impuestos Madre mía los ministros de interior, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Esto va a ser Esto va a ser muy divertido ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, pa, 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 pa! Madre mía las lágrimas random Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Tiene! Se nota el nerfe y todos los portales Se nota que aparecen bastante, bastante menos Mierda Debería haberme esperado a... Segundo Ahí llevas Ahí llevas Ahí llevas esa Ah, voy a entrar en la tienda ¿Por qué no? Mira, la caja de trinquets... Puede venirme bien Ir pillando así trinquets por la cara Ese trinquet es una mierda El que tengo ahora mismo es que está chulo Pero no es útil Entonces nos podemos reír un poco Pero si no me es útil No me interesa, la verdad Vale, guay, perfecto Vamos a coger un par de las baterías Hay bastante baterías por el piso, ¿no? Vamos a coger esta de aquí Es que estoy esperando que me salga el cuerno de cabra o algo así Guay, ¿y el rebote ese guapísimo? Vaya rebote, loco Ah, mira, es que ha bajado la velocidad No, la velocidad no Ha bajado otros stats Ah, se autocompensan Están todo el rato cambiándome los stats ahora mismo Están como un poco... ¿Qué cojones estás? Oh, Dios mío, no Oh, Dios mío, no No me digas esto No me digas esto, compañero No me digas esto, compañero Bebe, pepe, 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 pepe Vaya fiesta Se ha puesto la cosa interesante en un momentito, ¿eh? Como si me hubiese tocado un 20-20 prácticamente A costa de dos corazones de vida Pero, oye, lo roto que está que... ¡Ay, mierda! Ese golpe ha sido un poco... ¡Pero mira tú esa fiesta! Eh, mira, te acercas así por detrás una eje... ¡Bien! Golpe secreto, maestro ¡Bum! All calculado Prefiero el random, la verdad Me ha divertido ¿Dónde va? No, 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 no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Espérate ¡Cubridme! 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya! Madre mía, soy una estrategia Cuidado, cuidado, cuidado ¡Bum, bum, 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 bum Queda una, queda una, queda una No te libras, no te libras ¡Ah! Dios, han salido las dos juntas ¡Qué cosa más broken, chaval! ¡Lol! ¡Bum! A la venga, a tu casa Compañero, nos vemos Eh, nos vemos en el otro lado ¡Mmm! Más rango Ya, estupe, ¿qué rollo más rango? Hostia, ese trinque no sé qué hace Me, voy a ir... Voy a tirar de moon Que todavía no lo he tirado ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué worth! Todo planeado Yo lo sabía Soy un adivino Eso es que vosotros no lo sabéis Pero es que yo soy un adivino En plan, he dicho que voy a jugar Un desafío de tranquis Pero la verdad es que estoy yendo Bastante bien Me han tocado un par de objetos El vuelo me viene de puta madre ya La verdad Ahora simplemente pues Eh, eh, eh What? What? You fucking what, mate? Detente, detente Detén, detén Detén lo que estás haciendo ¡Bum! Vamos a esta píldora ¡Oh, qué hijo de puta! Me has troleado a tú ¡Pero qué puto! Vale La mía tiene como un poquito más de rango ¿No? Y por eso puedo tirar ¡Mmm! Eso de... Sería absurdo lo que tardaría en cargarlo Por un momento me lo he planteado Pero luego he pensado Tal vez A lo mejor no, eh Dios, chaval Pero mira qué locura Mira qué baile infernal Lágrimas bailarina Bachata dancers 3.0 Retro kawaii Kawaii 3.0 El remix del verano Que estabas buscando Ah, vale Me cambian los extras todo el rato Por las lágrimas estas Que me están saliendo random, ¿no? Supongo Madre mía, chaval Madre mía, Willy Madre mía Venga, venga ¡Biu, biu! Que me imagino que hacen ese sonido Ahí Está esto Está esto todo fácil ¡Oh, oh, 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 oh! Party Hard 3.000 Y ahora a ese lo van a hundir En las más asquerosas miserias A tu casa Compañero No tengo una sola moneda Pero Creo que es worth Romper estas mierdas Buah, lo de las dos Lo de las dos lágrimas Es lo mejor que me ha pasado hoy, eh Llaves ¿Lo pilláis en llaves? Porque he usado una llave Para abrir la puerta Oh, Sida Me ha entrado Me ha entrado el Sida Perdón, 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 perdón Lo siento Lo siento Vamos a ver Vamos a ver Tú aquí lo pillas a este, ¿vale? Lo pillas En la esquina Y le das así ¡YES! Tres balazos ¡Sos inimputable, hermano! Ah, esa bolsa es una mierda Es un trinque No, es un Bueno, puede ser vida gratis No está tan mal realmente Nada De hecho no está tan mal Pero me da igual ¡Sos inimputable, hermano! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, ey, ey, ese! ¡YESU! Espérate, 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 espérate Vamos a pillar un mapa Vamos a pillar un mapa gratis Bueno, gratis no Me va a costar 15 monedas, coño Pero las acabo de conseguir Lo agarrás Lo llevas al lugar más recóndito de tu casa Al sótano, si puede ser Y le vacías el cargador No un disparo que parezca No, 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 bueno No un disparo para que no parezca Que sos un tirador experto Tiene que parecer que está Totalmente demente Le meás encima Te metes toda la botella No, te bebes media botella Y un poco de coca ¡Sos inimputable, hermano! Y ya está No lo he dicho bien La verdad es que soy muy malo Al contar estas mierdas Lo siento Espérate ¿Esto qué me puedes hacer? Me ha subido la suerte De verdad De hecho me ha bajado un poquito La velocidad de la lágrima Lo cual me da igual Teniendo en cuenta que ahora voy a pillar vida Para jartarme Al final no me he cogido la bolsa de comida Pero es que me hace mucha gracia El... El gusano random Vamos a abrir esta mierda Total Vamos a ir Espera, espera, espera Ah, disculpa Disculpa que soy inimputable Soy inimputa mierda Me han imputado, me han imputado Soy inimputable, hermano Vamos, es que esto es un poco Un poco trambólico Hay que saber Subir y bajar No sé Vamos a ver Esto va a ser para arriba Y a tomar por cleta Lo que dice culo, ¿verdad? ¿En serio no le he dado? Hostia, pero no le di a nadie Ahí está, coño Ah, se rompen los portales Al sacar tres enemigos O esos están buggeados Que no me extrañaría Porque no paren de salir bugs nuevos Para esta mierda Vamos ahí Uno menos Otro menos Y tú Tú vas Compañero Cuidado Cuidado que explota Hostia, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Ya Está todo planeado Está todo planeado Planeado Planeadísimo El planning, colega Madre mía Ni broken Podría intentar entrar a la tienda Sinceramente Vamos, aquí va a haber Aquí va a haber murciélaguito Ah, en serio Esto es la sala Un puto fantasma en la esquina Best sala ever A ver, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que se pone nervioso Uh Pues ya está Cuidado, cuidado, cuidado 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 Uh Madre mía Venga Está bastante roto el desafío La primera vez que lo probé Me pareció más difícil Pero ya sabéis que muchas veces me decís Dios, qué malo eres Que yo la primera vez que pruebo las cosas Voy un poco como para investigar Y tal Y entonces os creéis que de verdad Que soy un puto malo Simplemente porque estaba investigando A ver, voy con un ram bueno Pero la lágrima de por sí sola Ya es bastante fuerte Dios, que soy inimputable Dejanme en paz Ya A la mierda A la mierda Me voy a la mierda El bananero Tío, qué tiempos Trajo Bueno, todavía sigue el bananero Haciendo cosas suyas Trajo O sea, el bananero comenzó La época dorada del internet Creo que todo A nuestra manera Tenemos un poquito del bananero Dentro de nuestro ano Uy Me he cruzado así Porque me ha apetecido No sé Qué queréis que os diga Me ha apetecido Madre mía Qué bonita Qué bonito baile Qué bonito desfile de lágrimas No, 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 no No, 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 no ¡Ahora! Fuck Pues nada He hecho un poco el canelo Oh, ¿en serio se ha apetado antes? Qué cabrón Miren qué lágrima más gorda, chaval Uh Worth Worth Qué voy full vida, tío Bueno, esto es mamá ya, ¿no? Hay que pillar el negativo Supongo que me obligarán a pillarlo Si podría ir hasta por hash Yo creo que sería súper divertido Vamos a intentar matar a hash Vamos Bueno, espérate Pone polar oído negativo Si te digo la verdad Eso es Él, un segundillo Que salga y ahora lo voy a continuar Eso es el polaroid No, no, no se habrá cerrado el borrach, ¿no? ¿No te imaginas? Eso es el polaroid Puta mierda Uh Uh Vamos a hacernos el borrach, ¿eh? Vamos a hacernos el borrach Está claro que no vamos a hacer el borrach ¡Hombre! Pero con toda tranquilidad del mundo Vamos a hacer un ram de... Espera, ¿te estoy grabando? Estoy, a todo esto Estoy grabando A ver si he estado 10 minutos hablando solo Y, no sé Me quedo como un subnormal Que ya lo soy un poco, ¿no? Pero, eh, eh, eh Tranquilidad Vamos, vamos, vamos Hay que seguir disparando Hay que seguir disparando ¿En serio? ¿Se las he fallado todas? Ah, bueno Ahí la he dado una ya por fin Te me relajas Hijo de puta Es que le toca de frente Si no, no puedo, tío Está muerto ya, pero... ¡Oh, qué cabrón! ¡Ay, estas que las he disparado aquí todo mal! ¡Bumba! Por si no le... Me parece que le estoy haciendo un poquito de daño a esta gente A ver, voy a tardar un rato en hacerme... ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Vaya mierda la mina! Voy a tardar un rato en hacérmelo Pero como tengo vida Tranquilamente, pues Os puedo contar la historia de mi vida De como yo era un pequeño espermatozoide Que... Nadaba y nadaba Eso es un Bloat Lo suponía Porque, claro Bloat es el mejor jefe del mundo ¡Hala! Tonto Que eres un tonto La venta de estos que... ¡Uh! Se me ha pillado, eh Se ha pillado un poco ¡Uy! ¡Qué lentura! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Se está quedando pillado Un poco Me da miedo Porque se está quedando pillado Mi PC No debería pasar esas cosas Tan malvadas A ver ¡Ya! ¡A la mierda! Y ahora de vuelta le pilla al otro La ha pillado ahí Perfecto, perfecto A ese también, hombre ¡Uh! Razón blanco De gratis Voy a salir de aquí todo fuerte Si es un super worth esto A ver, ya le pillaron las lágrimas al tío ese Ahí, ahí Que le pillan Ahí, que le pillan Ahí, que te pillo Aquí te pillo Aquí te mato ¡Venga, hombre! ¡Bueno! ¡Bueno! Ese efecto bonito de las lágrimas Es maravilloso este juego, eh Es un amor Este juego Espérate, espérate Que le pilla de vuelta Es muy difícil darle al tonto este Cuando está aquí de lado Tienes que darle de lado, ¿sabes? Eh... Eres un gran boss, eh Uy ¿Es la primera vez creo que me da eso en la vida? Podría hasta ser Pero... Vamos a dejarlo pasar Porque en verdad no me ha dado En verdad yo soy demasiado bueno Para que eso me dé, hombre ¿Cómo me ha dado? ¡Dios! Lo del gusano que da vuelta Es lo más roto del juego ¡Bim, bim, bim, bim! Debería haberme lo pillado El gusano que da vuelta Y dejármelo para siempre Ah, vale Me ha contado el jefe como muerto ya Porque se ha transformado en las caquitas, tío Espérate Y yo, me cago No puede ser verdad Venga Allá de vuelta Y ahora, espérate He matado algo por ahí Ah, son dos fallen Venga Venga Hasta luego Vamos a ver qué me das Un muerte Un muerte y un chav Que el chav está muerto ya Y muerte Eh, eh, eh Pillao, pillado el juego Tengo una pantalla congelada ahora mismo ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué estás pillada tan rara? Esto no debería pasarme, la verdad Oh ¿Dónde vas? ¿Dónde está el bicho? ¡Relaja! Relaja Relaja ¡Ay, ya! Pilladísimo Está todo planeado Soy un master estratega, tío Oh, cabrón No me lo esperaba Ese no estaba tan planeado No me lo esperaba A ver si las lágrimas deciden Darle Van un poco a lo suyo Las lágrimas, la verdad Pues el otro jefe que ha muerto Ah, no, ha muerto Era esto Pues nada Vaya deslizadito Deslizadito por el suelo De coño No sé hablar ya Deslizadito por el suelo ¿Tú qué eres? Ah, un adversario Un adversario Vas, estude ¿Quién eres tú el adversario? Te di así una guantada Que te destruyo los átomos del cuerpo, amigo Te voy a desintegrar Del guantazo Te voy a rajar tanto Que vas a desear que no te hubieras rajado ¿Y esta variante de Freel? ¿Qué? Ahora puedo romperlo todo Por lo que vuele La verdad es que ha sido una mierda De cogérmelo Pero me lo he cogido igual Porque me gusta la diversión Además, que más va, tío Si voy súper roto Más diversión para todos Voy a ir a porjas Me da igual lo que me digáis Tanto si os gusta como si no Ahora qué Bueno Ya tengo que dar un gusarajo Esto es bueno Uh Gracias Vamos directo a por el jefe Ahí con nuestras lagrimitas Estas lentas Lentas pero seguras, eh Nuestras lágrimas Son de primera calidad Y actúan siempre Cuando se desea Y como se desea No achaquéis su lentitud A que son ineficientes Son muy expertas Estas lágrimas Solo Solo las mejores lágrimas Encontraréis aquí Vamos a romper esta mierda Para que no me pongan nerviosos Los bichos Uh Uy Uy Tenemos un problema Ese era el problema Pero se ha solucionado Se ha solucionado Amigablemente Hemos podido hablar El problema Y al final eso Se ha quedado en nada Ha sido todo Una solución rápida Y pacífica Ala Pues nada Vamos a ver Si, si Tier sap Lo que tu quieras Lo que tu quieras Pero Lo que tu quieras Lo que Lo que tu me quieras decir Compañero Como vea Si me da igual Si no No te preocupes Está todo bien Ya, yo me voy Me voy Dejo el juego aquí ¿Eh? Dejo el juego Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Compañero Está muy roto Que está muy roto Este juego Que te dan Todos daños Que este juego Es muy fácil Míralo 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 Que este juego Es muy fácil Muy fácil Venga Que vuelves a la cama Que es donde pertenece Y no salgas de ahí Eh Vamos a ver Bueno Yo voy a seguir Yo voy a seguir Uy Espérate Que se me van las lágrimas Por ahí Uy Uy no veo nada A ver un segundito Si Si Por favor Sigue contándome Me parece Extra interesante Eso que me estás diciendo Si Si Bueno No sé No sé No sé Vamos a destruir a Hash Un poco Un poco Un poco tal vez Vamos a darle Un saludo Vamos a saludarle Hash Te mandó saludos ¿Qué cojones acaba de pasar En esta sala? Bueno Esto Es más tocho Que ningún trambor y combo Que yo haya hecho Aquí lo dejo O sea O sea Es que estoy flipando Ahora mismo Bueno Tranquil Oye ¿He pillado libra o algo? No lo sé No lo sé Esto es absurdo Esto es Uy Uy La paso a mis lágrimas Me las han restablecido Pero serán Putos A ver Me da igual Porque sigo teniendo la guadaña Y todas las cosas que he pillado Pero al entrar a un piso Te restablecen Pero Que hijos de puta Ellos Pero Edmund ¿Por qué es tan cabrón? Madre mía Me da igual No puedes detenerme Estoy rotísimo Igualmente Lo de la Lo de la guadaña Es una salvajada Ya está todo el mundo Fuorísima de mi alcance Que da igual Mira ese Mira ese daño Papu Mira eso Mira eso Porque tengo mosca ¿Tengo el mulligan? Tengo el mulligan ¿Verdad? Probablemente lo tenga O probablemente no Me da igual Si es que me da igual A ver Te quiero golpear a ti Pero Me lo estás poniendo difícil Uy la pata de cabra Uy la pata de cabra Vamos a correr Mira, 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 mira Mira, mira Uy Cuidado Que explota Que explota This game is so hard Emun, por favor Porque no haces un juego De verdad difícil Que se ando Ver en los comentarios Estos saltis ahí Ay, Dios mío Pero es fácil Después que tienes Un montón de suerte Despices Es que eres muy malo Pero está ganando Todos los rounds Hasta luego Vaya, que tampoco Es mi intención Ser aquí el más bueno Del mundo Yo estoy aquí Para divertirme Y para divertiros Porque es bonito La verdad es que me lo paso muy bien Para que vamos a engañarnos Me lo paso muy bien Cuando grabo Cuando comento partida en general Uy, ese tío me ha dado ahí Un poco de refilón, eh Eso está feo Eso está feo, amigos Eso está muy feo Eso no se hace Eso mal Bueno, pues yo aquí Espérate Sí Un segundito A ver, coja esto Un segundo, un segundo ¿Ya? Venga Venga, venga Venga Sí Sí, 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 sí Sí Correcto Correcto Esa afirmación Es totalmente correcta Isaac Vamos a entrar Vamos a abrir los cofres ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí No, porque para nada Eso está rotísimo Ahora mismo Una llave, ¿no, tío? Eh, templanza Una llave de aquí, ¿no? Eso estaba pensando yo Gracias ¡Uh! Vale, pues nada Pues nada Eh, ¿qué hacemos? Vamos entrando aquí un poco, ¿no? Venga Hola, compañero Uy, me he golpeado un poco contra ti Discúlpame Eh, disculpa Disculpa Perdón ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Pero ¿qué cosa ha sido esa? Pero ¿qué cosa más bestia, chaval? Que me lo he cargado en el sitio Pero ¿qué cosa más rota de combo, tío? Bueno, espérate Desde aquí me va a dar Se deja ir dando vuelta Y tú no haces nada Pues las lágrimas ya lo matan Ya lo matan Solo tú no tienes que hacer nada Dicen que este juego es difícil Hay quien lo dice, la verdad Yo no sé qué decirle a esa gente Si os soy sincero Yo estoy aquí disparando Uy, me has dado Perdona que te moleste Ay, ay, pero hombre No, pero muérete Ay, qué malo eres, cabrón ¡No! ¡No! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Deja de disparar! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Yo lo he destrozado! O sea, es que ya he ganado la partida Es que ya ¡Oh! Me podría haber No, no me podría haber hecho void Mentira, mentira No me puedo hacer void Si me hago void Se jode No puedo Bien, bien He hecho bien No ir a void ¡Ah! No veo nada Por favor, que alguien me ayude ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Porque mi casa está sucia ¡Ayúdame! Ay, no veo nada Yo tengo muchos que... ¡Dios! He limpio la sala de una Muchos que eres seres ¿Qué ha soltado esto? ¿Una bomba? No quiero más bomba La verdad Esto sí quiero Se puede liar muparda Como pille más ítem Ahora, ¿eh? Está soltando bomba Y ya está Yo no quiero más bomba ¡Uh! Nah No me va a rentar abrir eso Pero aquí sí que... ¡Ehh! Mira lo que me importa Mira lo que me importa El coso ese O sea, es que si lo hubiese tirado esto a Hass Lo habría deleteado Eso es lo que no he pensado Que lo podría haber deleteado Con esta mierda a Hass Qué cosa más absurda de ítem De verdad La cabeza de Tammy Es una cosa muy, muy, muy bestia Eso es inimputable De verdad, hermano ¡Oh! Espérate Un segundito ¡Quita! 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 ¡Hala! Más daño No, por si no tenía suficiente daño Aunque no me afecta, creo El daño del pentagrama No puedo subir mi daño por encima de 100 Me parece ¡Sep! ¡Sep! Ha sido muy feo eso que me has hecho, ¿eh? No vuelvas a hacerlo Castigado sin cenar Un año sin pagar Porque nadie suelta ¡Oh! ¡Oh! Gracias, no me había dado cuenta ¡Para abajo! ¡Uh! Ya ve Gracias ¡Thank you! Una bomba ¡La he oído! ¡La he oído! ¡Ah! ¡Uy! Déjame Méteme, méteme Ahí fuerte ¡Sí! Me ha metido la bomba Me ha metido la bomba En el cofre Bien hecho, bomba Bien hecho Ya me hago daño yo a mí mismo Porque no sé Es que si no, no tiene gracia esto ya Ah, vale Y ya el resto del gran así ¿Es un corazón azul? Sí ¿Nadie me va a soltar bomba aquí? Vaya, varios pips Se supone que es un pequeño desafío No, para mí ¡Ja, ja! Dios, qué gracia, ¿no? Lo roto que voy Una llave Vamos a abrir un cofre Va a ser Me estoy mareando un poco Con tanto Bueno Siempre puedo suicidarme Y ser Lázaro No me aporta nada Porque es un desafío Esto igualmente Pero Oye, ¿y las risas? A ver No veo nada Gracias ¡Ay! Eso Inútil Pero me da igual No veo nada Quita En medio Eh, una bomba gratis Este es el mega Exacto El mega Uy, una llave Quita Ya es que a veces ni uso el Fondo Esto me viene bien Ya Ni uso El usable ¿Para qué voy a querer usar el usable? Si es que hago así Entro Tom muerto Un geese Pues un geese gratis Además Un hanged man Pues un hanged man Que no sirve para nada Eh, vida Pues vida Y me han bajado la velocidad un poco Pero me da igual Una bomba troll Pues vale Ah, se acabó ¿Cuánto va a durar el jefe? Vamos Uh Mi corazón azul Qué bonito Espérate Y una Y dos Y... ¡A la huampar! A la huampar para ti, compañero Me ha full vida Vamos a petarnos A ver ¿Qué no veo? Me deja Quiero coger el trofeo bien ¡Pum! ¡Ya! Bueno, pues Grits Gallet El nuevo ítem desbloqueado Que es un ítem bastante bueno Es un... Un de este Un... Me saldrá Es un ítem que te permite tener más corazones Por cada 25 monedas Creo que era Por lo cual Incluso afecta con Keeper Por lo cual con Keeper Puedes tener varios corazones extra Creo que es la única manera por ahora Así que nada más Esto ha sido todo En... Nos quedan dos desafíos Nos queda Pokémons Que es jodido No porque sea difícil Sino porque me lío un montón Y me pongo súper nervioso Y Ultra Hard Ultra Hard Que es una partida normal En Ultra Hard Y tirar para adelante Hasta Mega Satan Así que nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dejad un like y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo hoy Death Pixel Bueno, un saludo Es una despedida ¿Por qué? ¿Por qué me cuestiono Cuando me estoy despidiendo siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Death Pixel Cierro